Bueno, estamos con Francesc para Manicomio-Bohemio. ¿Cómo viste el partido? La defensa firme, pero... No se puede jugar, es una cancha que... Que está muy mala para los dos, pero... Es imposible jugar, la verdad que... ¿Picaba muy mal la pelota? Muy mal la pelota, en todos momentos no se podía parar, así que nada... Hoy era el que erraba, perdía, pero bueno... Siempre... Seguimos manteniendo el arco en cero, que eso es muy importante Y hay mucha seguridad y tranquilidad Y bueno, esperemos que... Poder ganar de local, no el día sábado No podemos dar dos pases seguidos, eso es... No, pero en esta cancha es imposible Fica muy mal la idea No, es para todos mal, no solamente para nosotros, para ellos Pero bueno, hay que tratar de sobreponerse a eso Tratar de jugar, a este equipo lo que no le falta es actitud Gana, eso le sobra y bueno, hay que seguir trabajando Bueno, vamos a ver si podemos romper la racha en el equipo sábado Sería fundamental ganar de local después de este empate que sacamos hoy acá Como te dije, hay cosas para corregir y cosas que siguen intactas Como digo, la defensa que tiene el arco en cero Buenísimo, bueno, te felicito Muchas gracias, buenas tardes Bueno, estamos acá con Sardela ¿Y qué te parece el partido? Un empate... El empate es justo, pero no se jugó muy bien, ¿no? No, además de no jugarse muy bien, creo que fue muy desprolijo Es una cuestión del estado del campo en juego, más que nada se intentó Los dos equipos intentamos Y creo que con el hombre de más, empujamos lógicamente más Pero la verdad que no, no pudimos quebrar el cero ¿Cómo viste? Nos perdimos unos cuantos goles también, ¿no? Y nos está costando... Definir Porque antes no llegábamos directamente al principio Ahora empezamos a llegar y nos falta concretar Pero bueno, yo creo que una vez que entre Es cuestión de no parar Bueno, vamos a romper la racha en Villacrespo El sábado sacar la mufa y arrancar Muchas gracias Bueno, Chichi ¿Cómo viste el partido? ¿Se jugó mal hoy, no? Sí, la verdad que sí Una cancha muy dura, muy mala Estaba muy pesado, la verdad que se complicó El tiempo estaba jodido para jugar por el tiempo Y la cancha también, ¿no? Sí, sí, las dos cosas La verdad que el tiempo estaba muy pesado Y la cancha también estaba muy mala No se podía jugar por el piso La verdad que era muy pelotazo, pero bueno Cuando ellos se quedaron con uno menos Y bueno, tuvimos más oportunidades, ¿no? Sí, sí, la verdad que Ellos al estar con uno menos Nosotros ya Teníamos la mala obligación de ir a buscarlo Y bueno, la verdad que no lo pudimos aguantar Bueno, muchas gracias Esperamos poder romper la racha en Villacrespo Ojalá, ojalá Nosotros también lo estamos buscando Así que Vamos a venir bien Un triunfo local Así que Ojalá que el sábado ganemos Bueno, muchas gracias, Chichi Suerte, ¿eh? Gracias, Chichi